El rubro es Equipos Importados, Componentes y Sistemas en Agricultura de Precisión. En este rubro, nuestro eximio jurado ha convenido otorgar dos menciones de honor. Vamos a pedirle también a Carlos Solanet de la Rural Sociedad Anónima también que nos acompañe para entregar otra de las menciones a las que nos referimos. Es entonces que la primera de las menciones de honor que entregará el contador Rafael Panulo es para Geosistemas Sociedad de Responsabilidad Limitada por Sistema de Pulverización Dirigida a WEDIT. Se trata de un sistema de detección y pulverización de malezas en barbechos a través del reconocimiento óptico de clorofila, reduciendo los costos de aplicación de agroquímicos, facilitando el control de malezas resistentes y protegiendo a su vez el medio ambiente para facilitar el manejo agronómico de las malezas. Felicitaciones entonces a la gente de Geosistemas SRL que recibe esta mención de honor. Seguimos en el rubro entonces, equipos importados, componentes y sistemas en agricultura de precisión. Le pedimos a la gente de WEDIT que nos siga acompañando para convocar a quien recibirá de manos de Carlos Solanet la mención de honor que corresponde a... D.I.E. Agricultura de Precisión por Sistema Wet Seeker. Sistema de Pulverización Selectiva para Malezas Resistentes. Se trata de un producto que detecta a través de sus sensores donde se encuentra la maleza y solo pulveriza sobre esta. Es decir que los restantes picos quedan cerrados. Contribuye con el medio ambiente y reduce los costos del producto permitiendo un ahorro de hasta un 80%. Felicitaciones a ambas empresas por estas menciones de honor recibidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.